Muy buenas noches y tardes a todos los televidentes de su programa favorito, Discovery Kids. Aquí estamos una vez más con el señor Steven, Steven Ligo, y la señorita Ranceli, que no tiene idea de lo que ella va a hacer. El día de hoy, Ranceli, nosotros le vamos a hacer un cambio de look a Steven. Y tú tienes la primicia, la persona que va a desarrollar su cambio de imagen es nada más y nada menos que usted. El señor Steven va a tener una de tres opciones A, B o C para que usted, señorita, la desarrolle. El inconveniente está en que ninguno de ustedes dos puede ver cuáles son las opciones, ni tú o Steven, que tiene que elegir. Entonces tú tienes que decirme ahora, tú quieres el look A, que es un look de una forma, el B, que es de otra, y el C, que peculiarmente es de otra. Ok. Rínsealo bien loco. Vamos con el B de bacano. Del B de bacano. ¡Balba! ¡Mira poco! ¡Oh! Enseñale al público ahora el B aquí. Tú tienes que dejármelo para yo poderlo ver, porque yo no... Señores, la primera vez que yo en mi vida he agarrado una vainadeta. ¡Ay! Ok. ¿Eso era la? ¿Y ese? Espera, yo puedo cambiar. Loco, es que es verdad, es verdad, es verdad. Déjame verla. Papi, pero tienes que quitarte la gorra, papá. Sí, pero mi amor, vamos a decidirnos, mi amor. No, mi amor. Esto es en pareja, esto es en pareja. Tú cogiste B de bacano, tú tienes que ayudarme, porque bueno, sí, porque esa está como con una crest y una cosa, yo no, no. Diablo, yo soporto el A con el bigote del B, papá. La B de bacano y la A de bacano también. Déjate tu gorra, papi, un poquito de lo que. Agarra ahí, papi. ¿Qué es? Suavecito. Agarra ahí. ¿Esto es para la barba? Sí. ¿Ven, tú no estás viendo el peinado? No es para el pelo. ¿Ah, sí? Tú no vas a ejecutar el pelo así. No, porque tú tienes una pollinita ahí alante, yo tengo que sacarte esa pollinita. ¿Con qué peso? Vamos a empezar con el pelo, porque el pelo es un poco más... Yo necesito agua porque estos moños están muy duros, mi amor. Hay que renovarlas. Tú, mira esa pollina, yo no lo puedo ver. Tú tienes esa pollina demasiado, demasiado larga, le hay que cortártela. Todo lo mío es largo. Sí, pero no. Es verdad. Es chiquete. Pero una queratina fuerte. Tiene que ir a leer rápido, negro, oíste. Una corchoneta. ¿Y qué es esta vaina? ¿Esto no es para aplatar los moles? Eso es una queratina. Eso es una cera. Eso es un suavecito. Pero eso es para verlo. Eso es la mano primero, ¿te la pones en la mano? Sí, yo sé, papa. ¿Qué te dije, Silvia? Sí, así vivos. Mira, yo no puedo agarrar tantas cosas. Sigue pasándole, él se va a desaparecer. Ay, pero parece como un delito. Claro que sí. Marica, pero lo estás mozando solo. Juan Pablo Duarte, mi amor, en esos tiempos. Juan Pablo es una chamba delante de ti, mi amor. Bueno. Entonces, vamos arriba. ¿Tú has visto los cocos? Cuando se le pelan como los pelitos, se le secan los pelitos. Esos pelitos... Por aquí, ¿verdad? Por aquí. Ay, coño. La mitad. Tú sabes lo que... Yo no lo veo, como tú entendés. Ahí está bien, ahí está bien. La mitad, yo no sé. Ahí está bien, en la puntica, esa es la puntica. Pero echen para acá, para uno ver. Pero no te muevas. Ay, madre. No, mi amor, pero con lo que tú dices a mí, que dame mi cuarto. Diablo, ¿y cómo las mujeres ven con esas pollinas? Te has calido mucho. Te has calido mucho. Te has calido mucho. Pero no te has calido mucho. Sí. Yo le hice tú una mesita, para poder poner todos sus utensilios. Pero busca unos rolos y métalos por abajo, ahí ya, para que coja volumen. Pero estás cogiendo volumen, espérate, no estás cogiendo volumen. Es que ese pelo muy bueno no coge volumen. Volumen tiene ella, ¿qué te puedo decir? Está quedando muy bien, sí, sí. A mi entender, yo así salía para acá y digo para mi diablo. Sí. Pero hay que ver que lo que tú digas, mi amor, porque... Ay, ay, por ahí, ay. Para arriba. Para arriba. Señores, pero coño, lo voy a sacar, ¿no? Lo voy a hacer de arriba del dedo, de medio abajo. Me gusta. Señores, te digo frío. Me, perdí lo que se corta los cabellos. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Dios, que sea lo que Dios quiera. Encomiéndate a Dios, amor, Dios. Al paz. Ay, ay, ay. Sí, ey. Este hombre, yo te voy a apagar tu cuarto. Se está viendo heavy, se está viendo heavy. Dale, dale para allá. No te da cero, mejor. Mira la foto. No le dio frío. Dios, no le dio un pobre. Entonces, mira, mira esa cosa, mira. Déjame, vete de frente aquí, dame un poquito de rostro. Espérate, espérate, espérate. Sí, entra genial. Ay, la ceja no va en el corte. Mira, mi loco, pero mira eso. Mira el Q-A de todo. Entonces, vamos a darle la formita. Espérate, no te muevas. 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 Lo que hay que hacer es un poco de gelatina para pegárselo ahí. Alguien puede, por favor, enseñarme cómo yo me veo. No, no. No, no. Ay, no. Tú te ves como en la foto. Vamos a darle carácter, voluminisita, oposición. ¿Qué te parece a Honguito, al de Tabito Super, Super, que si yo que colar de en él? ¿Qué? Tabito, el bebé, ¿qué hacen de los Rock and Power? Ahora, 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 ahora. Me llame que te mocho todos los moños y te tuto en mi mano ahora mismo. Mira. Exacto, sí. Y fue el carácter, tú dijiste, mi loco. Dámelo todo. Levanta la cabeza. Le saca tanto el pelo. No te preocupes, me puede tocar a él. No te preocupes, me puede tocar a mí. Ah, bueno, ¿y qué tú crees? Ya tú empezaste. Ya tú empezaste. No, mi amor. No, no, no te lo he hecho, ¿eh? Ya la van lo tanto. No, no, mi amor. Qué lindo tú crees. Se le jodió el video, porque como que no lo vas a hacer. Ya, derreita. No, no, es mentira, pues, ya. Tú no querías gozar, cortarme. No, mi amor, porque aquí nadie me dijo nada. Aquí nadie me dijo nada. Yo no tengo que ver con más. No, 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 no tengo que ver con eso, no tengo que ver con eso. Un trapito de barba ese. Un trapo de barba que tengo. Ay, yo tengo miedo. Ponte, ponte. Eso fue hacia abajo, como estaba, hacia abajo. Ay, pero esta vaina está podando. Como que tiene que ver. Diablo, hasta un babazo me cayó en la boca. Ay, que esa mujer me ha quedado demasiado. Ese pelo es muy lacio, se mueve así. Espera, espera. Mira que lacio. Muy lacio. Ey, ey, pero este, esto tiene un sábado como duro, papá. Exacto. ¿Sabes lo que yo parezco? Así fuera de relajo. ¿Tú has visto sota ahí, no, loco? Así que te harán un flow así con colo. Así que el techo de los boillos era como la cabeza de ellos. Sí. ¿Qué es lo que tú dices, mi loco, el final? Muchas gracias, mi banda. Hablamos el martes. ¿Tú no querías dote y cogedote? ¡Familia! Ya ustedes saben, aquí estamos dándolo todo. El pelucón y todo muy fuerte. Porque... Muy fuerte y todo. Si te gustó el video, denle like. Si no, pues denle like como quieras. Porque nadie le importa que a usted no le haya gustado. Mentira. Pero claro que sí. Denle like. Suscríbase nuevamente. Síganos. Tienes que seguirnos. Tienes que seguirnos. Obligados. Si no nos sigamos. Mi cuarto. ¿Cuánto que me van a dar por este video? De hecho, familia. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el pelucón. El cambio de look. Tienes que salir a la calle así, oíste. Ay. Pero que no dañe el peinario. Pero ya salió en el video. Ey, no te quedas mal, loco. Tiene el karate y tíratelo por la boca. Mira, mira, mira. Loco, mira ese karate y esa actitud y toda esa personalidad. La personalidad.